Reья nuestra obsesión Sal Comp煙? En la rama Am Machado los Puerces del Abraca ¡A ver! ¡Qué chico está haciendo! ¡A ver! ¡A la bolita! ¡Qué chico ya bolita! ¡Petito! ¡Qué chico ya bolita! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué chico! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No era el carajo. Papi, a ver. Hola, feliz aniversario. Salud con abogaditos. Cristian, Gabi. Hola. Hola. Gracias por ver el video.